Bueno, carajo, llegó el vecino, ¿no? Llegó con una mujer bonita, ahora sí. ¡Se acabó el chisme! ¡Y que los chismos no vivan y que reinen! ¡De Cali, papá! Cuba, que el vecino debe estar pendiente ahí para hacer chismes. El vecino... ¡Eh, vecino! ¡Vecino! ¡Oiga, llegó la gente! ¡Qué fue lo que pasó, papá! ¡Oiga, Cristo! ¡Véjame, sí! ¡Véjala! ¡Para que ahora sí no esté hablando! ¡Mira, señorita! ¡Que haga favor y retire la mano de ahí! ¿Qué le pasa a usted? ¡No! ¡Ya viene llegando y ya viene todo agrandado! ¡Sí, señor! ¡Una princesa! ¡Ve! ¿Usted pensaba que le... ¡Vea, yo! ¡Porto un porcentaje! ¡Portrido, vecino, que usted hacía falta en este barrio! ¡Hacía falta! ¡Hacía falta! ¿Por qué? ¡Hasta los pajaritos estaban escondiendo porque hacía falta el chisme! ¡Y llegó el chisme otra vez al barrio! ¡No, señor! ¡Hombre, ey! ¿Qué le pasa? ¡Respésteme la señorita! ¡Déjeme! ¡No vaya a voltear a decir frente a ella que yo soy chismoso! ¡Déjame! ¡Si voy a seguir con eso, mejor no me trate y ni me venga a llamar aquí a mi casa! ¡Hombre, vecino! ¡Espérese! ¡Me necesito hablar con usted! ¡No, señor! ¡Venga, hablemos ahora! ¡Venga, le digo una cosa! ¡Venga! ¿Qué pasó ahora? ¡Hombre, vecino! ¡Ya que usted salió a la ciudad y consiguió! ¡Espera! ¡Para allá que le volteo el mascadero! ¿Qué pasó ahora? ¡Y consiguió una linda muchacha y contátenme ahí una amiguita de ella! ¡No, espérese! ¡Espérese! ¡Yo hablo con ella! ¡Ella no tiene amigas! ¡Ey! ¡Usted se quieto, vecino! ¿Oye? ¡Usted se quieto! ¡Usted viene de allá y no le trae nada al vecino! ¡Oye, pero me va! ¡Yo creo que viene apenas a ser chismoso! ¡Chismoso, güey! ¡Eres chismoso! ¡Está listo! ¡Usted se ha metido con la vígula! ¡Como no te dejé que ella te consiguió el contacto! ¡Por eso estabas hablando ahí! ¡Difamando de mí! ¡Usted llegó hoy! ¡Póngale tres días que ya está en Cali! ¡Porque no se va a aguantar chismos! ¡Hasta usted misma le ha metido a vos chismos! ¡Ese es lo que está ahí! ¡Ya, pedo! ¡Es que la envidia es así! ¿La envidia a qué? ¡La verdad es que! ¡Puedo decirla! ¡Esa muchacha viene a aguantar hambre en esa casa! ¡Porque vos qué le vas con qué? ¡Que no es ni trabajada! ¡Señor! ¡Vea! ¡Así es que son aquí en este pueblo! ¡Mmm! ¡Cuando uno trae una mujer nueva! ¡Vienen y le meten malas cosas a la cabeza! ¡Para ellos quedarse con ella! ¡Para ellos quedarse con ella! ¡Súbame para allá! ¡Que vamos a cocinar! ¡Ay señorita! ¡Te he hecho una bendición! ¡Tres días para que estés en Cali! ¡Precítenme! ¡Precítenme! ¡Si ves que no se siente bien aguantando hambre! ¡En este pit de gallineo vivo yo! ¡Yo si te atiendo bien! ¡Respeten! ¡Chismoso! ¿Qué te pasa a ustedes? ¡Usted es un vecino malo! ¡Ya me está sacando la muchacha de quicio! ¡Eh! ¡Ya me la quiere sacar la mujer! ¡Por eso es que ellos se quedan con las mujeres ajenas! ¡Por estar con esa lengua tan larga! ¡Embustero! ¡Chismoso! ¡Bandido! ¡Sapo! ¡Eh! ¡Ojo fue con el irrespeto! ¡Lamor! ¡Mal amor o vos! ¡El sucio eres tú! ¡Chismoso! ¡Máquina para adelante! ¡Máquina para atrás! ¡Todo lo que me digas es para tu mamá! ¡Respetame! ¡Con la vieja no se me meta compa! ¡Que lo vea! ¡Vea! ¿Por qué se va a la puerta? ¡Canallo!